de la ciudad de Chocope. Infórmate en tiempo real de todas las noticias del Valle y del Perú entero en www.elvallechicama.com La web al servicio de su pueblo. Gracias por el pase, nos encontramos aquí en la ciudad de Chocope, donde en horas de la madrugada han intentado el cajero del Banco de la Nación, este que se encuentra aquí al costado de la agencia, como estamos observando, ha sido palanqueado para poder retirar el cajero. Al parecer, los fascinerosos no serían personas profesionales o con mucha experiencia en este tipo de robos, ya que al parecer pensaron que al retirar el cajero tendrían el dinero a disposición. Según los avances que ha tenido hasta el momento la policía, no habrían podido sustraer el dinero, ya que la caja fuerte se encuentra protegida. Además, nos informaba que la herramienta que posiblemente utilizaron sería una pata de cabra para poder palanquear el mecanismo y así retirarlo. Este hecho se suscitó en horas de la madrugada, aproximadamente 4, 4 y 30. Sin embargo, los agentes policiales se percataron del hecho a las 6 de la mañana. Además, algo que se debe resaltar es que ninguna de las dos alarmas con las que cuenta este cajero sonó para dar aviso a la policía. Nos informaban que tiene la alarma antirrobo. Sin embargo, ninguna de estas sonó y ningún vecino dio cuenta de lo que estaba sucediendo a la comisaría, pues a pocos pasos de esta agencia. Por ahora, se viene avanzando con las investigaciones. Está a cargo, vamos a tratar de conversar con la representante del Ministerio Público, quien ya se encuentra acá, para proceder con las investigaciones y ver qué adelanto se tiene hasta el momento. Doctora, buenos días. ¿Qué información nos puede dar acerca del robo? Mire, hasta el momento nosotros no podemos dar una información precisa ni clara con respecto porque hemos estado esperando al periodo de criminalística que acaba de llegar en este momento a fin de obtener las huellas criminalísticas pertinentes que nos permitan de repente homologar con otras, como fue el caso del Banco de la Nación de Paiján. Entonces, hasta ahora estamos por iniciar prácticamente las diligencias para formarnos una idea de qué información podemos proporcionar. Nos decían que no se había logrado sustraer el dinero de la caja. Mire, inicialmente, llegando yo a este local, me he entrevistado con el jefe del área y me informa que prácticamente no se ha tocado la bóveda del dinero. En todo caso, confirma de que no se ha sustraído dinero. Pero lamentablemente, antes de que llegue, antes de que se hagan las investigaciones correspondientes, han procedido a abrir la puerta lateral que da acceso a la bóveda. Y no sabemos hasta este momento si realmente se ha obtenido dinero o no se ha obtenido y eso es lo que queremos confirmar una vez de aquí que, como ya llegó el perito, se hagan ya las pruebas correspondientes y se pueda proceder a abrir la bóveda. Algo que nos informaban es que no había sonado ninguna de las alarmas con las que cuenta el banco. ¿Esto sería una deficiencia quizás en el funcionamiento? Mire, es donde tengo conocimiento debe haber un contacto de alarma desde el banco hasta la comisaría, ¿no? Que debe estar conectado. Según dicen, sí se está conectado, pero a través de una alarma antisísmica, lo cual significa que esta sonaría ante los golpes de algo. Pero como acá prácticamente no se ve que haya habido golpes, sino que más bien forcejeo de alguna lámina o protector que tenga el cajero, es por eso que no se ha activado. Se presume que ese ha sido el motivo por el que no se ha activado. Bien, esta es la información hasta el momento. Como decía la representante del Ministerio Público, estaban esperando la llegada de los peritos de criminalística que al parecer acaban de llegar y están iniciando, pues, con las investigaciones respectivas para poder determinar cómo es que se han suscitado estos hechos. Como les informaba, se va aproximadamente en horas de la madrugada. El perito está dando inicio a observar todo lo que se encuentra aquí en esta área donde se ha suscitado este robo en horas de la madrugada. Vamos a esperar unos momentos para luego poder conversar con él y que nos dé más detalles sobre el resultado de la investigación que se viene realizando. Bien, se está procediendo a la investigación y el respectivo, pues, interrogatorio de las personas que han llegado en un primer momento hasta este lugar. Y es así como continúa realizando su labor por el perito de criminalística para poder determinar cómo es que sucedió este hecho. Y, además, también sería materia de investigación porque ninguna de las alarmas sonó para poder dar aviso de este modo a la policía. Lo que estamos apreciando es la loseta que fue retirada y, según nos informaban, esto no se habría hecho con golpes porque de haber golpeado esta zona se habría activado la alarma antisísmica, sino al parecer habrían utilizado una herramienta, como les informaba una conocida como pata de cabra, para poder retirar esta loseta y, posteriormente, el dispositivo del cajero automático. Bien, ellos continúan con esta diligencia. Se encuentra tanto la representante del Ministerio Público, quien nos informó algunos adelantos previos a la culminación de esta investigación. El perito de criminalística llegó hacia algunos momentos. Continúa con esta diligencia. Está procediendo a capturar las imágenes de toda esta zona que se ha visto afectada o que ha sido manipulada, pues, posiblemente por los malhechores, para posteriormente proceder, pues, a ahondar con estas investigaciones. Bien, mientras se continúa tomando nota de todo lo sucedido, de todo lo encontrado aquí en el banco, les comentamos nuevamente que aquí en el distrito de Chocope se ha suscitado este robo, pero en esta oportunidad, en horas de la madrugada, directamente al cajero. Al parecer, como les digo, según las investigaciones previas, no habrían podido sustraer el dinero, ya que éste se encuentra resguardado al interior de la caja fuerte de este establecimiento. No, 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 no. No, 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 no. Y el perito continúa con estas investigaciones, va a proceder ya a entrar a la escena donde se han suscitado los hechos para revisar cada una de las evidencias físicas que se encuentran en la zona. Además, algo que ha llamado sumamente la atención es que ninguna persona se ha percatado de lo que sucedía acá y aparentemente para poder hacer todo este trabajo de estos malhechores, pues han requerido de algún tiempo. Sin embargo, ningún vecino ha dado aviso, nadie se dio cuenta de lo que sucedía hasta aproximadamente las seis de la mañana, cuando los agentes del orden, al realizar su ronda de rutina, se pudieron percatar de lo que había sucedido. Ahí estamos apreciando este dispositivo que sería el que ha sido palanqueado con la herramienta para posteriormente retirar el cajero. Se viene revisando cada una de las partes para poder determinar lo que habría sucedido. Las representantes del Ministerio Público, así como de la policía que han llegado a esta zona, están a la espera de que se culmine esta investigación por parte de los peritos de criminalística para poder dar una información oficial de lo que habría ocurrido en este cajero del Banco de la Nación. Se está analizando cada una de las evidencias para poder de este modo continuar con las investigaciones. Bien, y el perito continúa revisando en este momento la zona donde estaba colocado el cajero. Además, algo que nos informaron es que la puerta que tenemos aquí al costado de color plomo habría sido también manipulada, sin embargo, aún no se ha determinado nada al respecto. Bien, usted vive en esta casa que está al costado del Banco de la Nación y no han sentido nada en y los demás vecinos, nadie, nadie ha comentado nada, ningún ruido, nada. Bien, esta es una de las personas que vive en esta, que ocupa esta vivienda aledaña a donde se ha suscitado el robo, sin embargo, como les decía, ningún vecino ha podido informar nada al respecto. Nadie escuchó nada, nadie vio nada, hasta aproximadamente las seis de la mañana, casi dos horas después de lo que había sucedido. ¿Qué es el administrador? ¿Quién está el administrador? ¿Quién está el administrador? La secuencia es que el cable no está. La secuencia es que el cable no está. El Banco de la Nación ya ha sufrido dos asaltos, uno hace poco en la ciudad de Paiján y ahora en Chocopi. Buenos días, el servicio de vigilancia no captó nada al momento de que ha sucedido este movimiento de robo. No, nosotros no podemos hablar ahorita en este momento. ¿Hay vigilantes en horario de la noche? Negativo. ¿A partir de qué hora ingresa, por ejemplo, su turno? Siete de la mañana a siete de la noche. ¿Cuándo ustedes han llegado ya había sucedido esto? Más o menos. Resultado de las mismas. Más adelante estaremos volviendo con más información al respecto. Adelante, estudios.